Bienvenidos a esta segunda clase. Hoy subiste de nivel, nivel intermedio. Vamos a estar haciendo una clase parecida a la anterior, pero hoy vamos a estar sosteniendo las posturas 5 respiraciones. Estas clases están diseñadas para flexibilizar la columna, fortalecer piernas y fortalecer también abdomen. Recordá que si te resulta difícil, entonces simplemente pasas a la clase anterior, la de nivel principiantes, y luego esta clase simplemente te espera. ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra segunda clase. Hoy es nivel intermedio. Vamos a comenzar sentados en la colchoneta. Fíjate de estar sentado en una postura cómoda con toda tu columna recta. Una vez ahí, vas a apoyar tus manos en las piernas. Vamos a hacer un ejercicio de flexibilidad de columna. Vamos a inhalar y vamos a llevar nuestro tórax hacia adelante. Hombros hacia atrás, garganta que se estira. Y exhalando, movimiento contrario. Redondeo la espalda, cabeza que cae, hombros hacia adelante, pecho que se hunde. Continúo con el movimiento. Inhalo y expando. Exhalo, retraigo y redondeo la espalda. Continúo con este movimiento. Que sea realmente bien exagerado el movimiento con mi columna, para movilizarla mucho. Hácelo al ritmo de tu respiración. Inhalo y expando. Exhalo, retraigo. Última vez. Me quedo en el centro. Vamos a ir ahora a la postura de Setuandasana o puente. Nos vamos a recostar en la colchoneta. Boca arriba. Talones cerca de los glúteos. Brazos a los costados del cuerpo. Toda mi columna recta desde la línea de la cadera. Toda mi columna recta. Y vamos a inhalar. Y vamos a hacer las cinco respiraciones. En esta postura. Vamos a inhalar. Despegamos cadera de la colchoneta. Como si me tirasen del pubis hacia el techo. Coccis hacia adentro. Entrelazo dedos de las manos por debajo del cuerpo. Hombros que se juntan un poquito más. Si puedo, elevo más mi cadera. Fuerza las pernas. Respirá. Cinco respiraciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Desentrelazadas de las manos. Lento. Vas bajando vértebra a vértebra toda tu columna. Bien. Llevo las rodillas hacia el cuerpo. Me tomo por detrás de las rodillas. Y abro un poquito rodillas hacia afuera. En vez de que estén bien juntitas. Del ancho de cadera un poquito más afuera. Y ahí elevo pantorrillas hacia el techo. Bien. Hacé de cuenta como si por detrás de tus talones te tirasen hacia atrás. Pero tus muslos lo más cerca del cuerpo posible. Con ellas rodillas abiertas. Siento como se expande y se estira mi sonar bumbar. Trato de pegar mi cintura a la colchoneta. Sigo haciendo de cuenta como si me tirasen de los talones hacia atrás y mis pantorrillas me quieren estirar hacia atrás. Ahí sostengo. Cinco respiraciones. Y lento desarmamos. Desarmo las piernas. Perfecto. Vamos a volver a la postura de ese tubo. Andasano puente. Lo que hicimos antes. Pero ahora con una diferencia. Recordá. Talones bien cerca de los glúteos. Con los pies al ancho de caderas. Brazos a los costados del cuerpo. Inhalo. Vuelvo a elevar mi cadera. Muy arriba. Muy arriba. Si llegas vas a colocar tus manos de esta forma. Manos debajo de la cadera. Y voy a tratar de dejar mis codos debajo de las manos. Si no llegas, no hay problema. La volvés a hacer entrelazando dedos de las manos. Ahora, lo que sí, la diferencia que vamos a hacer, tanto si tenés brazos de esta forma como de la otra, vas a ir despegando talones de la colchoneta. Bien. Me quedo con dedos de los pies y me tratan sus apoyados. Sostenés cinco respiraciones. Uno. Dos. Copsic, bien hacia adentro. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Lento. Bajo los brazos y los tengo arriba. Apoyo talones. Lento. Desarmo vértebra, vértebra toda mi columna. Y lento desde esta posición. Dejamos brazos al costado del cuerpo. Palmas de las manos hacia el piso. Llevamos rodillas hacia el cuerpo. Juntamos bien las piernas del testí. Y vamos estirando piernas hacia el techo. Bien. Hago de cuenta como que los talones me tiran hacia el techo. Estiro bien mis rodillas. Ajusto cuádriceps. Bien. Piernas a 90 grados. Si sos muy flexible y con rodillas estiradas llegas a 90 grados fácil, acercas más las piernas hacia tu cuerpo. Bien. Si no llegas a 90 grados y te cuesta mucho, flexionas un poquito tus rodillas. Pero que tus talones estén en la línea de tu cadera. Bien. Y ahí con fuerza sostenés cinco respiraciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Lento flexionamos. Rodillas hacia el cuerpo. Nos abrazamos a las piernas y descansamos. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Perfecto. Apoyamos ahora planta de los pies en la colchoneta. Bien. Vamos ahora a entrelazar dedos de las manos. Llevamos las manos detrás de la cabeza. Bien. Mi cabeza bien apoyada en las manos. Y vamos ahora a hacer abdominales oblicuos. Para eso vamos a estirar pierna derecha hacia adelante. De pierna derecha hacia adelante. De esta forma en diagonal. Voy a inhalar. Voy a despegar cabeza, cuello y parte alta de la espalda. Y voy a girar con un tronco hacia esa pierna. Como si mi codo izquierdo quisiera llegar a esa pierna. La pierna la tengo estirada. Bien. Vuelvo al centro. Bajo esa pierna. Estiro la otra. Y voy al otro lado. Perfecto. Bajo y continúo. En forma dinámica. A un lado y al otro. Inhalo y giro. Exhalo. Vuelvo al centro. Vuelvo al centro. Bien. Última vez. Desciendo. Una inhalación bien amplia en el pecho. Exhalo todo el aire. Una inhalación amplia en la zona del abdomen. Desciendo. Bien. Y ahora vamos a inhalar. Vamos a dejar planta de los pies apoyados en la colchoneta. Y vamos a despegar la cabeza, el cuello y la parte alta de la espalda. Bien. Para hacer un abdominal como habíamos hecho en la clase anterior. Para trabajar recto abdominal. Y ahí sostengo. Cabeza pesada sobre las manos. Trato de que la garganta no haga fuerza. Y trato de despegar homoplatos de la colchoneta. Respiro. Cinco respiraciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Bien. Lento. Desciendo. Vértebra. Vértebra. Desenreglazo las manos. Dejo brazos al costado del cuerpo. Bien. Perfecto. Lentamente. Vamos dejando que todo el cuerpo sea un costado. Apoyo una mano en el piso. Luego la otra. Y me siento. Nos sentamos ahora en una postura bien cómoda. Columna recta. Vamos a compensar el ejercicio abdominal. Llevamos manos por detrás del cuerpo. Y vamos a llevar esta hermana hacia arriba. Hombros hacia atrás. Y estiro todo el abdomen. Siento como mi columna se arquea. Bien. Inhalaciones amplias. Cinco respiraciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y lento volvemos al centro. En el centro. Estiro bien toda mi columna hacia arriba. Aflojamos un poquito cervicales. Cabeza hacia un lado. Hacia el otro. Hacia adelante. Hacen los movimientos que creas necesario. Para estirar tus cervicales. Para movilizar un poquitito el cuello. Ya que a veces cuando hacemos abdominales solemos tensar un poquitito el cuello. Bien. Roto. Hombros un poquito hacia atrás. Y lentamente nos vamos a ir poniendo de pie. Lentamente. Lo último que subas la cabeza. Bien. Una vez arriba. Si sentimos que perdemos estabilidad o que nos mareamos un poquito. Llevamos un momento hacia arriba y luego lo bajamos para estabilizar. Bien. Ahora vamos a abrir las piernas. Más de ancho de caderas. Mis dedos de los pies que apuntan hacia adelante. Vamos a hacer un ejercicio dinámico. Vamos a dejar nuestra columna recta, coccyx hacia adentro. Siempre es importante hacer ese alineamiento de la cadera para que se alinee toda la columna. Vamos a inhalar y elevamos los brazos hacia arriba. Nos tomamos con cada mano un codo. Inhalamos bien amplio. Y exhalando nos dejamos caer hacia un costado. Bien. Exhalo todo el aire. Inhalo. Vuelvo al centro. Exhalo. Voy hacia el otro costado. Inhalo al centro. Exhalo al otro costado. Y continúo. Trato de dejarme caer mucho en el lateral. Todo lo que pueda. Para realmente sentir el estiramiento. Última vez. Cuando me dejó caer hacia el costado derecho, me quedo ahí. Mi cabeza pesada sobre el brazo. Bien. Movimiento bien en el lateral. Eso significa, si sentís que te sucedió esto y tu pecho se va hacia adelante y brazos hacia adelante, los llevo hacia atrás. Copsis que siga hacia adentro. Bien. Sostengo cinco respiraciones. Fuerza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Inhalo. Vuelvo al centro. Continúo con mis brazos arriba. Codos bien hacia atrás. Copsis hacia adentro. Inhalo bien amplio. Exhalo. Voy hacia el otro costado. Cabeza que cae en la mano sobre el brazo. Respiro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalo bien amplio. Vuelvo al centro. Exhalo. Suelto los brazos. Suelto los brazos. Bien. Voy cerrando los pies al ancho de caderas. Vamos a hacer ahora la postura de Dukkata Sanna o postura de Silla Yólica. La voy a mostrar de perfil. Vamos a dejar nuestros pies al ancho de caderas. Vamos a flexionar las rodillas. Manos a la cadera. Y vamos a llevar la cadera hacia atrás. Como si nos pasemos a sentar en una silla imaginaria. Bien. Una vez que hicimos esto, me fijo de que mi pecho no sobrepase la línea de las rodillas. Ahí lo llevo un poquito más hacia atrás. La idea es que no es que el tronco quede alineado con la cadera. ¿Sabes? Y coccis hacia adentro. Estiro zona de la cintura. Bien. Inhalo. Llevo brazos hacia adelante. Palmas de las manos estertadas. Y vuelvo a inhalar. Brazos hacia arriba. Perfecto. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lento. Desarmamos. Descendemos los brazos. Estiramos las rodillas. Llevamos manos por detrás de la espalda. Entrelazamos dedos de las manos. Tiramos con las manos hacia atrás. Eso sí. Fijate de no hacer esto y de no girar palmas de las manos. Sin girarlas. Me tomo bien de dedos de las manos. Tiro con mis manos hacia atrás. Hombros que se van hacia atrás. Bien. Y lento comienzo a descender hacia adelante. Coccis que se va hacia atrás. Y como que se quiere ir hacia el techo. Esa es la intención de la cadera. Y comienzo a flexionarme hacia adelante. Me dejo caer. Cabeza que cae. Brazos como que quieren pasar por entre la cabeza. Sostengo. Sostengo. Peso lo llevo hacia adelante. Hacia los dedos de los pies. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Desarmamos. Llevamos manos hacia la cadera. No subo todavía el tronco. Manos ahora las coloco tomando la cadera. Pues flexionando las rodillas. Lento vamos a postura de cumplillas. Bien. Desde esta postura. Vamos a recostarnos en la colchoneta. Boca abajo. Vamos a compensar ahora el ejercicio que hicimos en Cuadris. Para eso. Me coloco boca abajo. Y voy a colocar mi mano derecha. De esta forma la colchoneta. Y voy a apoyar frente en esa mano. Y mientras tanto. Voy a despegar talón izquierdo de la colchoneta. Bien. Lo voy a llevar hacia el glúteo. Con la mano izquierda. Me tomo de ese pie. Si no llegás. Puedes agarrar un cinturón o soga. Y tomar el cinturón y soga. Ahí. Perfecto. Una vez que estamos ahí. Frente en esa mano. Y vamos a llevar el talón cerca del glúteo. Bien. Talón cerca del glúteo. Y coxis hacia adentro. Pubis que empuje la colchoneta. Glúteos que se ajustan. Bien. La idea es que tenés que sentir el estiramiento en cuádriceps. Que es el músculo anterior del muslo. Que lo estuvimos trabajando muchísimo en contracción. Así que ahora lo vamos a elongar. Recordá. Pubis hacia la colchoneta. Talón hacia el glúteo. Y ahí respiro. Respiro. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Y lento. Desarmo. Suelto ese pie. Voy a colocar ahora la otra mano en la colchoneta. Frente sobre esa mano. Llevo ahora. Talón derecho hacia el glúteo derecho. Mano derecha que toma ese pie. Y llego. Talón hacia el glúteo. Bien. Y pubis hacia la colchoneta. Siento el estiramiento en cuádriceps. Cuento. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Y lento. Y lento. Me voy a colocar ahora recostado boca arriba. Y vamos a hacer ahora la tosión de la hoja. Para eso, nos vamos a recostar en la colchoneta boca arriba. Planta de los pies apoyados en la colchoneta. Abrimos los brazos hacia afuera a la altura de los hombros. Que las manos no sobrepasen la altura de los hombros. Bien. Palmas de las manos las podemos dejar hacia arriba o hacia abajo. Vamos a llevar las rodillas hacia el cuerpo. Lento. Vamos dejando que hay piernas hacia el costado derecho. Lentamente. Hasta que se apoyen en el piso. Y de ahí vamos estirando piernas hacia afuera. Perfecto. Estiro por completo las rodillas. Se cuento. Acerco los pies. Y voy llevándolos cada vez más arriba. Y trato de alinear el pie de arriba con el pie de abajo. Bien. Trato de apoyar el hombro contrario en el piso. Y mi cabeza la gira hacia el lado contrario de las piernas. Descanso en esta postura. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 4, 5, bien, lento voy flexionando mis rodillas, vuelvo con las piernas al centro, inhalo en amplio, exhalo, dejo que ahora mis piernas hacia el otro costado, que se terminen de apoyar en el piso, y una vez ahí, estiro mis rodillas, estiro mis pies, y mi cabeza que gire hacia el otro lado. Mi pie de arriba, recuerdo, trato de alinearlo con el otro, bien, y ambos hombros apoyando lo más posible en la colchoneta, cabeza que gira hacia el lado contrario de las piernas, completa la torsión. 1, 2, 3, 4, 5, bien, lento voy flexionando las rodillas, Voy volviendo al centro, apoyo planta de los pies en el piso, y nos vamos a preparar ahora a la postura de relatación final. Me recuesto en una postura que esté cómoda, recuerdo siempre apoyar mi zona lumbar lo más posible en la colchoneta, Perlas bien flojas, suelto los brazos, me preparo para este momento. Recuerda que siempre tienes que apoyar bien tu cintura en la colchoneta. Si te molestan tus cervicales, puedes colocarte uno o más almohadones debajo de tu cabeza. Si molesta la zona de cintura, puedes colocarte un bolster o frazada enrayada debajo de las rodillas, o inclusive una silla para apoyar tus pantorrillas. Finalmente, también puedes cubrirte con una manta si tiene frío. Es importante que estés realmente cómodo en este momento. Vamos a comenzar a rotar mi conciencia por cada parte del cuerpo. Vamos a comenzar este chequeo corporal desde arriba hacia abajo. Vamos a sentir la cabeza. La relajo por completo. El rostro. El cuero cabelludo. Toda la cabeza. Siento el cuello relajado. Los hombros. Axilas. Brazos y manos. Siento ahora todo el tronco. El pecho. El pecho. Costillas. Abdomen. Toda mi espalda. Mi espalda que pesa hacia la colchoneta. Muy relajada. Mi espalda. Suelto. Suelto. Pente. Relajada. Tobillos. Pies. Pies. Siento los pies, relajo los pies 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 Lentamente vas a comenzar a sentir nuevamente todo tu cuerpo, los apoyos del cuerpo en la tierra. Toma conciencia de tu respiración, si deseas salir de este estado de relajación simplemente comienzas a hacer inhalaciones más amplias y si no continúas en este estado de relajación luego de finalizar el video. Namasté para ti. 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 Namasté para ti.